El organismo regulador nuclear francés falseó la información sobre un incidente en la central nuclear de Fessenheim en mayo de 2014. La central, en activo desde 1977, tuvo una incidencia más grave de lo oficialmente reconocido. Una inundación dañó las instalaciones eléctricas y obligó a realizar una parada de emergencia del reactor.